¡Hola gente! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi canal, al Marce Show. ¿Sabés qué hora es? ¡Las 7 de la mañana! ¡Es feriado! ¿O es que es primero de abril? ¡Hoy es primero! ¡No, hoy es 31! ¡31 de abril! ¿Pero es que nos fijamos la computadora? ¡Sí, hoy es 31! ¡Ya entramos! ¡Feliz abril! ¿Son las 7 de la mañana? ¿Sabés qué? No sé, video... ¿Viste? A veces el internet está más lenta, a veces más rápida. Subirá en una hora, no importa. No hay apuros relajados que estamos en cuarentena. Cuarenteta. ¿Este tendría que llamar quince teta? Es quince... ¿Cuarentena? Quince teta, quince días. ¿Cuarentena tendría que ser cuarenta días? Bueno, todo va a mejorar. Acordate, pensamiento positivo. Si te gustan los videos, siempre me olvido. yo quiero que vos te diviertas de verdad te lo digo, si te gustan mis videos te suscribes y haces la campanita y te llegan gratis y te enseño a accionar, te enseño buena onda ¿sabes que vamos a hacer? fideos caseros tengo la maquinita, mirá y con harina mirá, yo no te quiero mentir yo compré un kilo de harina sacá tu conclusión hoy come una persona por 25 pesos por 20 de primera, eh de primera, de primera y como salgo a la calle, salgo cada dos días a comprar, y me molesta este cosito de acá, che es el micrófono, se toc, toc, toc bueno, vamos a hacer fideos caseros con salsa casera un manjar acompáñame, que te muestro vos sacá la cuenta, el kilo de harina vamos a ser sinceros el kilo de harina sale 40 pesos no compréis la máscara, 40 pesos escuchá, 40 pesos vamos a usar un cuarto 15 pesos de harina platazo gigante un tomate solo grande ¿cuánto vale? 10 pesos o miento 25 siempre tenés queso, sal y pimienta nada más con la cosa con 30 mangos comés como un rey y yo te lo voy a demostrar y decime si me equivoco dale, acompáñame que te muestro dale y te miro por acá, mirá bueno, seguimos acá en la cocina del bar favorito que te voy a mostrar vamos a preparar ¿qué necesitamos? pará, primero subo porque si no, no me ve en la cara no me ve en la cara harina mirá, mirá 40 pesos pará huevos uno mirá lo que te hago economizar huevos uno yo te demuestro un huevo lo ves bueno, un huevo dale, heladera, huevito sí, más un tomate un huevo, un tomate sal y le vamos a poner leche escuchá vamos a empezar mirá compras barato un poco yo y te sale todo lo casero mirá también se da el secreto harina más o menos una ya está es demasiado mirá yo voy a hacer un plato para mí porque te imagino con la gente que hay en casa mirá un poco de harina mirá pará, bajemos porque si no, no se puede mirá eh harina ¿la ves? todo así agua le ponemos un huevo mirame mi amor ¿lo ves ahí? un huevo ¿qué más? ¿qué más le ponés? Marce ah esto no puede faltar nunca mirá mi amor ¿dónde está? queso rallado yo soy muy del queso mirá queso rallado te iba a hacer una broma queso rallado eh leche mirame mi amor mi mamá hacía unos gnocchi y le ponía ¿qué? leche y papa decía Marce y hacíamos unos gnocchi de papa genial mi vieja revolvemos mirá mi amor mirá 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 lo ves ahí mirá ah no te mostré como querés que me como te acordás que Susana mirá como estoy vestido ¿querés ver? mirá tengo una una bermuda che viste que la mina yo también muestro lo que tengo puesto la punta bueno sigamos de boy bueno mirá y la harina y la harina mirá mi amor y la harina yo creo que mirá un poquito más ahí mirame 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 uy no quería uy no quería desociar uy no quería mirame mi amor mirá como va esto ¿lo ves? mirá un poquito más de harina mirá ahí me gusta ahí está perfecto mirá yo si me sale el reloj de acá me jode su oreja que se sale así mirame mirame yo porque no me quiero desociar las manos mirá 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 mi amor mirá listo ahora que agarramos un cuchillo ¿dónde está el cuchillo Marcelo? este me gusta no este no me gusta este me gusta ¿sigue grabando esta cosa? sí mirá yo voy así para no desociar mirá 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 mi amor mirá se ve bien ahí ahí la con un cuchillo está así mirá ¿cómo estás pasando esta cuarentena con tu marido en casa? oye hacerle fideíto que estás yo sé que estás tan feliz mirále a la cara y decirle te quiero amor ahora anda dale acercate a tu marido o vos a tu novia a tu pareja si sos vos o ella decirle te quiero papi chichi 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 y como le haces una pasta y hacerle la paz mirá no se peleen chichi mirá que pasta no sabes mirá yo voy a hacer esto chicos como esta esta pasta me la voy a comer yo mirá lo que es esto mirá mirá mi amor mirá no 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 te puedo explicar mirá lo que vamos a hacer ahora mirá lo que quiero que hagas esperá yo limpie todo esto es fundamental le quiero que para que saque todo el aire miráme yo quiero que hagas esto miráme miráme mi amor vamos a amasar un poquito mirá 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 acá vamos a amasar un poquito ves ahí mirá mi amor yo hago un poquito yo soy medio exagerado entonces ahora calcule bien platazo mirá ay que masa che mirá 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 lo que es esto que rica chicos no hay como cuánto hay acá mirá para 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 yo quiero ser el paquete está lleno uy checa de todo cuánto es una taza de harina o menos no sé cuánto gasté acá 7 pesos con un huevo cuánto gasté 15 pesos saltene 15 pesos comen 2 de acá un tomate hace falta con 20 pesos comen 2 no vos estás mintiendo con el queso 30 comen 2 con 15 pesos comen con 15 pesos cada uno que comida saludable casera esto no tiene químico ay que un osito mirá lo que quiero que haga listo no miráme tres golpes mirá pensé en esa persona que le tenés bro tres más no uno dos y el último tres ahora qué haces a la heladera mi amor ahí no la tapes no vale todos los cocineros la meten en la heladera yo me encapriché me chale en el freezer a la mierda al freezer cinco minutos ¿sabes por qué? porque viste que todos meten en la heladera yo la pongo en el freezer y la pongo en el horno y sabés cómo anda vos jodos de la salsa dale vení 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 dale que ponemos el palo acá pará che no me digás si por 30 mango por 30 pesos no comen 2 no está mintiendo yo te demuestro la salsita mirame mi amor qué salsa casera vení 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 mi amor vení si te gusta mi novia suscríbete che que es gratis ves todo ahí vení ahí está mirá está bonita no vamos a abrir un vinito porque es temprano son las 7 de la mañana gente tomatito tomatito pepe bueno mirá le cortamos el tronquito mirá mi amor seguimos grabando al medio mirá mirá que salsita voy a hacer mirame mi amor mirá 1 2 3 4 5 6 si está que cuento Dios mío mirá si querés hacer una mirá así le hacés mirá que petitero mirá petitero decía mi vieja que genia mirá 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 che yo no voy a gastar todo el tomate el que guarda siempre voy a mordar esta cuarta para 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 menos de un de menos de un tomate cuánto te sale este plato 20 pesos no más no puede ser bueno no empecé cuento el gas para rocinemos si y gastaste sal la sal vale 20 pesos te dura un mes mirá mirá mi amor mirá lo que quiero que haga mirá aceite compré la más barata no no si vos gastás de más porque vos querés si querés gastar poco y comer rico saldones mirá el marce mirá el marce yo bueno pero que tenemos ahora mirá mi amor mirá 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 eh toco pienso 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 no existo vamos al fire ahora pongo la cámara ya ahora sabés que eso te pasa vos que no puedo todavía saber cuáles son las hornas ya soy un boludo bueno vení vení que nos vamos con el agua para qué corres la cámara Marcelo bueno che vení vení acá tenemos todo bueno ahí se está haciendo pajito porque vos cuando pones bajito no se te quema la comida un trago de agua ahí está acordate para no cortarte los dedos siempre así el cuchillo no así los dedos así como una U para adentro y nunca te lo cortás mirá vamos a la salsita mirá una esto está yo no te quiero no 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 hacerme acordar los 5 minutos mirá esta salsita mirá mi amor voy a hacer la salsa porque si no me mareo mirá el ajo mirá mi listo mirá el ajo mi amor te cuento un secreto pero no se lo cuentes a nadie mirá mirá vino doble este mirá el ajo mirá adentro tiene esto que es lo que vos se nutás se lo sacás o repetís ¿ves? eso se lo sacás mirá este mi amor mirá esto es lo que nutás que tiene como una especie de tronquito que es el brote ese mirá mi amor mirá ahora que hacemos lo cortamos mirá mirá lo cortás mirá mi amor tengo unos cuchillos de malo el cacerrero cuchillo de palo bueno el cocinero está viendo ahí el ajito mirá le da un gusto el ajo el ajo siempre te digo es buenísimo para las... te inmuniza yo estoy re inmunizado mirá que bien que estoy bueno a la salsa mirá 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 la salsa como va mi amor mirá como va cuchara de madera me gusta esta me gusta mirá mi amor estás ahí sal ah voy a condimentar la salsa mirá sal mirá mi amor sal listo no sabés lo que es esta comida créeme mirame 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 comemos lo rica lo rica mirá orégano listo pimienta mirá eso me gustó pimentón que es lo que le da un color metete todos los condimentos romero y laurel no tengo si tenés metete romero y laurel mirá pimentón mirá otro más de pimentón y no le pijoteo otro más que le da color sangre color rojo a los ganos como gusti que ayer vos querés eh buongiorno matutine jeje bueno seguimos acá bueno esto va vos lo sabés esta salsa yo la haría porque una de las buenas formas que no se te pegue la comida es ir al facebook jeje no mentira ahora lo quiero bajar el fuego bien bajito bien bajito bien bajito bien bajito ahí está mirá como está el fuego mete la mano te va a quemar pero tranquilo ahora vení sacamos la pasta mirá no sabés lo que es esto no le hagas caso metela en el freezer como yo vení conmigo vení conmigo vení conmigo me emociona esto lo rico viste lo fácil esperá 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 quedate acá vení que bajo la música te gusta mi edición nunca voy a editar bueno seguimos acá y pará y ahora que hacemos ah tengo que poner la máquina esta la esperá mirame esperá esta es la maquinita que la vamos a poner de acá sale la pasta y de acá me gusta así no un poquito más ahí me gusta ahí me gusta mi amor ponela bien al toque como tiene que ser bueno dale seguimos acá y yo tenía la fuente pará mirá la fuente quiero harina uy no sabés el olor que tira la salsa odia como rompe con la me había sentado donde viste un cocinero que labure sentado me encanta me encanta dale mirá 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 esta está todo limpito tiene harina yo siempre la higienizo mirá lo que quiero que hagas mirá yo quiero que a esto esperá 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 oh ahí ves bien le pongas una lluvia ah encima está lloviendo y hagas esto mirá 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 mi amor mirá 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 después te voy a limpiar el piso me sacan bueno ahora que hacemos cortas un pedacito mirá más o menos como una bolita bueno no importa hago un chiste yo viste bueno ponemos el palito acá mirame bueno mirá qué rico no no sienta mirame me está viendo ahí ahí va a saber mejor mirá dale mirá 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 mi amor por ahí estamos amasando ahí está tiene que tomar consistencia ves bien ahí ¿no? de a poco mirá haces ahí mirá 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 de pasito se va armando tenepas vamos a hacer una cinta a mí me gusta media ancha viste mirá vos ves bien ahí qué rico chico ahora le apretás un poquito menos mirá ahí me gusta ahí está perfecto mirame mirá mi amor mirá mirá lo que es esto mi amor ves bien ahí che se ve esto ¿qué querés que te diga? ¿qué te puedo decir? ¿con 25 pesos comen dos? no mar se miente no se me cayó la manija mirá 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 está perfecto esto mirá lo que es la última la última mirá mi amor ¿y ahora de qué te disfraza? mirá lo que quiero que hagas ahora vení 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 a sacar ahora vamos a sacar un fideo chico mirá mirá mi amor mirá cambiá la manija cinta ancha es la que me gusta mirá mirá mi amor mirá 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 ¿estás viendo ahí? yo te muestro todo mirá 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 seguimos la maquinita acá mirá lo que es esto mi amor mirá 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 yo te muestro para que vos veas qué fácil mirá lo que es esta pasta ¿la ves? casera 100% hay un rinconcito ponés mirame 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 mi amor un poquito de mirá se me rompió el paquete que es de está bien ahí para que no se pegue y quiero que le hagas esto mirá esos golpecitos ¿sí? ¿vas viendo vos ahí? ¿o no se ve un comino? mirame acá mi amor otra más vení mirame 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 mirá mi amor uy no manda nunca si el palo está acá y quiero que gire que es vos ay vení vení que no se caiga esto dale mi amor dale se tiene que apelmazar se tiene que unir esto como la pareja se va uniendo de a poco como vos en esta cuarentena que estás tan contento así se va uniendo la pareja bueno dale che humor hay que ponerle dale mirá 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 como va mi amor mirá mirá se va uniendo se va uniendo ¿ves? acá le haces así mirá mirá ahí me gusta mirame mirame uy esto se va acá todo mirá mirá ¿ves como se va abriendo? ahí me gusta bien bien ahora abrimos un poquito ahí me gusta mirá mi amor mirá 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 cómo va esto mi amor mirá ven mirá de acá quiero que hagas esto mirá 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 mirame bien mirá mirá mi amor en este show del mar se tenés de todo gratis si me decís que pagaba mirá 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 dos más quiero mirame mirame mi amor mirame mirame che la salsa ¿ves? el tema de que la salsa esté bajito del fuego y apenas quema se te cocina y no se te quema ¿ves que estoy despreocupado? mirá 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 la última mirá 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 la última mi amor eso la achiqueé un poquito mirá muy poquito ahora sí con esta cortamos dale no me encapriché quiero una más quiero una más uy por favor cómo va esto vení vení que vamos a cambiar de coso entra papito entra mirá mi amor 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 dale cortate mirá mi amor mirá cómo quedó esto ¿lo ves? ahora yo no quiero no lo toques no lo toques mirame mirame eso eso ya está no gastes de más vení conmigo a la cocina que quiero la salsa vení yo sabés dónde tengo el celular como pesa ¿ves ahí? como arreglo ¿dónde está la cuchara? mirá lo que es esta quiero que le pongas un poquito de agua mirá tan estéticamente por ahí no pero ¿viste cuando vos decís qué rico comidas adictivas? dale vení que tiramos el ultimo dale dale estás ahí che dale que te divertí poni al mar si te divertí gratarola dale uh che lo que es mi mesa vos te ¿ves ahí? vení esta tenemos acá dale mirame 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 espera esto lo vamos a poner acá porque veas el lío oh what you night oh what you night ¿viste los que cantan en inglés? que cantan re mal y wech yo quise hacer un video cantando en inglés mirá oh what you change 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 y dime los borré porque me daban pero we a mí me gusta cantar me gusta bailar me gusta manejar aviones me gusta manejar submarinos barcos me animo a todo a todo lo que me da agua equilibrista agua equilibrista bueno mirá achicame un poco mirá vení che empecé el día con todo dale me está agarrando calor porque esto de siempre me dijeron te agarra con las manos en la masa más que chiste malo bueno mirá una más listo mirá esto quiero que hagas mirá que cruce mirá una más te hago para mostrar mirá mi amor mirá mirá que belleza esto mirá como está esto mirá y esto acá mirame mirame tac y ahí quiero mirame no si esto es yo me lo voy a devorar yo sabés que voy a comer a las 9 no te estoy mintiendo no es media hora voy a comer ahora cuando termine el video cambio todo de idea mirá mirá lo que es esto mi amor ve como sale mirá 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 vamos a sacar a morir mirá lo que es esto mi amor mirá hago un plan esto es para dos mirá para dos mirá mirá ahora quiero que lo metas en la heladera vení 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 conmigo acordate que yo soy al revés que todo soy distinto lo metemos en el freezer cinco minutos cuarenta segundos no me cinco minutos cuarenta segundos cuando terminamos de comer vamos para la pieza no para la pieza vamos para la pieza dale hago una pausita dale y limpio dale hola vení que no me quiero olvidar de esto vení 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 mira me quedó vino de anoche porque me tomé un vasito y medio mirá mirá eso de vino más o menos mirá de un vaso así me olvidaba este lo guardamos mirame mirame mi amor y eso es lo que ah pero yo me voy acordando mirá 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 lo que quiero que le metas al tuco porque mirá de sabor mirá la gotita mirá 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 eso quiero perdí en el hotel que siempre cuento en recoleta que trabajé con chefs internacionales de todo el world miráme barbacoa mirá la gota mirá mirá list ¿viste la gota? y encima está lloviendo la gota de lluvia este tuco extra esta salsa ¿vos sabés como le llame esta salsa? esta salsa es muy australia mirá 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 lo que es esto mi amor vos no no te puedo filtrar algo así que exagere no 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 nunca comiste una salsa a las 7 de la mañana bueno vení vamos a hacer bueno acordate que si la haces con agua mineral la pasta es y yo te enseño es exquisita es eso que yo no quería enseñar son esos truquitos que ¿por qué la pizza te sale tan rica a marce? porque está ya con agua mineral vení vení mirá porque la pizza y porque la pasta a mí no me sale así marce porque está hecha con agua yo esto no te lo tendría que decir pero no hay que ser egoísta dale la calidad del agua en Mar del Plata hay muy buena agua en Mar del Plata en Argentina es la costa atlántica podés muy poquito porque ya tiene sal acá mirá en Mar del Plata podés comer con con el agua de la canilla hacemos una pausa mientras se caliente el agua esto está espectacular bueno chicos este plato y exagerando platazo 25 pesos por persona escuchá sacá la cuenta medio tomate grande o uno o dos chicos pero yo digo con un tomate mirá para un plato mirá un tomate una taza de harina un huevo o sea con 100 pesos comen 4 todo casero yo te lo demuestro comer es muy barato en la casa no gastes de más mirá el mar se compartió el video yo no quiero que me pone mal que gastes de más no cocino nada vos vos decirle a tu mujer a tu novia que estás en casa poneme al mar se poneme poneme al mar se vení mi amor te quiero mostrar por qué te dije ponelo en el freezer todos los cocineros todo el mundo pone en el ladera y yo pongo en el freezer para que para que no se cuando saco ahora la pasta y yo te la voy a mostrar de bonjour no vení mirá cuando la saco del freezer mirá mirá lo que está esta pasta no se pega mirá yo te explico mirá ves ni uno está pegado te lo estoy demostrando pensar que acá hay 15 pesos mirá mirá que plato comen dos con la salsita con 15 pesos con 20 pesos comen dos no, no puede ser estás mintiendo no sé ay te manchó la harina la nariz con la harina mirá lo que gasté de harina está llena no sé está llena una taza mirá tres cuartos paquetes tengo mirá que se yo che le quiero mandar un saludo a youtube a todos mis suscriptores a los que no son suscriptores a todos los cocineros a toda la gente del mundo no sé a todo el mundo a todo el mundo che a todo el mundo uh estoy viendo mirá lo que es esto vení estoy viendo el agua mirá mi amor mirá mirá esto está fresco 5 minutos de freezer hermano mirá lo que es esto te digo que comen tengo la cena ya sabés lo que voy a hacer yo te voy a ser muy sincero mirá no lo toques lo dejas así lo tapas te explico yo lo aprendí del gato Domas la pasta no se tapa pero yo soy al revés yo la tapo mirá pero estate atento que no se tapa la pasta y por qué la tapas Marce porque me gusta que haga esa espuma así y estoy atento porque en un minuto 42 segundos empieza a hacer todo el reposo me gusta así porque encima está frío el fideo y al toque se calienta el fideo ahora dale vamos a preparar el queso el plato acá vení es que no quiero que me arreglo me gusta así porque no tiene esto es una pinza de punta mirá que la limpio con alcohol no tengo a ver si arreglo la moto con esto yo soy así mi mamá siempre así nomás la mamá una genia bueno el queso tenemos queso mirá lo que es esto una papa frita mirá 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 me queda bien este adelantar me lo regaló mi hija mirá mirá me gusta así no, no, no mirá ni uno se pega no, yo no sé qué decirte mirá lo que no sabés el olor de esta pasta no, no, no che me parece que sabés que que la olla es chica me incomoda esta olla viste cuando no la voy a cambiar no me es que es una olla vení una olla más grande me siento más cómodo sí, como que me gusta que que los fideos naden como peces ahí me gusta sí me gusta ahí ahí me gusta ahí me gusta ahora me gusta sí, sí ahora es como que sí, me gusta ahí como no tengo tapa la tapa la tapa es la empanada como no tengo tapa le vamos a poner esta que es una pizera acordate no la tapes yo la tapo listo va mientras hago los platos dale, quedate ahí bueno, escúchame no quiero que se robe el plato ya es más grande escuchame esto ¿cómo estás con tu pareja en la cuarentena? sí levantate temprano este video subirá en una hora depende de la internet la internet y vos sabés cómo estás con tu pareja cocí dale si son dos con un kilo de harina comencé y gastaste 100 pesos con 100 pesos comencé metele dos huevos no le pongas más dos huevos y dos tomates y un poco de queso y qué comida este plato en un restaurante vale 600 700 mangos pero yo te lo hago por 20 pesos ¿entendés? y no sé si este sabor vos si sos nena o nene cocinale a tu pareja hoy no pelees hacele ca so al mar vení vení mirá que por qué no tapes la pasta por qué yo tapo mirá ves eso ves la espumita mirá mirá yo juego con la cocina juego me divierte me divierte haciendo videos me divierte y cocinar me divierte mirá creenme que lo que hago lo hago de corazones le pongo toda la pasión lo hago con muchas ganas y para ayudarte mirá mirá ¿ves? viste esa espumita ya está ya no la tapo más mirá vení vení ya me llega el celular dentro de la olla es que yo aprendí que las cosas pasan porque tienen que pasar y llegan cuando tienen que llegar vení mientras hablo con vos bajo el fuego pero es verdad en la vida tenés que mirarla con positivismo y enfrentar el día con ganas porque en la vida siempre te van a pasar cosas buenas y malas estamos Dios nos hizo así yo creo que todos somos únicos y todos tenemos un potencial de puta madre y tenemos que enfrentar la vida con buena onda y vivir la vida contento que la llevas mejor porque cosas te van a pasar siempre siempre vas a estar mal de guita después bien de guita yo hubo tiempos que no tenía ni para comer y lo digo y lo cuento de verdad y la vida siempre digo me dio más de lo que me merezco no lo sé porque Dios me dio más y tengo dos hijos hermosos que a veces pasan cosas como en todas las familias pero bueno todo tiene solución y hay que pensar en positivo llevá la vida llevá la vida con alegría y comé la pasta del marce dale vení dale dale mirá lo que es esta pasta mirá lo que es esta pasta ya está esta pasta chicos mirá lo que es esta pasta mirá genera esa energía positiva y el fideo te sale mejor vos probá el fideo del marce te va a lo que se mirá ay mirá mirá lo que no no yo quiero tapar quiero que suba una vez más y ahí la colo para 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 que tengo esto es tan rico chicos para 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 ven y juguemos querés jugar en comidita esto me gusta mirá la espumita me encanta bueno chicos vamos a sacar esto vamos a colar la pasta pero no voy a poner el celu por el vapor te lo va a hacer el vapor te lo va a hacer pelota parece un versito mirá vamos a colar mirá 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 pero de acá comen dos o tres yo guardo la mitad mirá no mirá lo que es esto mirá lo que es esto chico no no es una tengo que poner el celu para mirá mirá no 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 vos sabés que me acordé que puse los videos para no corto no corto el día que yo edite vos sabés que me decí uy mirá el alto el celu ahí me gusta ay me gusta me decí espera para ahora si me decí el gordo del hotel el cocinero el hotel vos tenés que ponerle aceite marcelo aceite a los videos y yo le voy a poner aceite no se pegan ven no me acuerdo las cosas que me decí el gordo era un cocinero muy bueno el gordo a ver no me acuerdo de dónde era pero le mandame un saludo si me está viendo algún día por ahí mirá mirá que cámara aérea mirá mi amor mirá mirá ahora lo vamos a llevar a la querés que baje cámara 2 abajo mirá lo que es esto vení yo imagínate que es una bestialidad mirá espera espera esto la cuchara cuchara que vamos a trinchar vení vamos a trinchar vamos a ir ponerme la cacerola marcel bueno dale se ve ahí che ahí ay se me llega acá la cuchara de abajo mi amor y trinchas como una mirá qué locura no 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 mirá qué locura comen do de acá se me torció el tenedor esperá que locura esto es lo comen do no 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 es muy rico no 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 esto es un platazo mirá mirá que te muestro mirá mi amor lo estás viendo plato grande otro plato más mirá vení vení moví acá mirá mirá mi amor mirá 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 lo que es la salsita mirá lo que es esto mi amor mirá lo que es esto y te queda salsa mirá lo que es esto mi amor estás viendo ahí mirá lo que es esto yo no mirá lo que es esto esta salsa guardala para no sé qué decirle mirá lo que es esto vení 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 le vamos a poner todos le ponen apio o le ponen menta mirá esto ¿sabés cómo se llama? radicheta y un tomatito mirá como lo tirás queda mirá vení vení mi amor vení vení me acompañás a la mesa vení con el Marcel mirá lo que es esto yo quiero que vos lo veas mirá lo que es esto wow lo ves bien ahí con un vaso oh qué camerama no te vayas no te vayas bueno para que te quiero mostrar mirá me quedó para un plato y medio más mirá lo y mirá la salsa no 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 qué quiere que te diga mirá lo ahora vas a ir la puerta en tu casa Marce dice que este plato vale 15 pesos este Marce dice que vale 15 pesos ¿estará mintiendo? dice la verdad lo que es comer en la casa la verdad es que cierro la puerta del baño porque viste no quiero que se vea el baño es como que me da cosa vení somos gente fina no somos gente fina tampoco mirá lo que es esto vos querés que yo lo pruebe esto me hace jugo a la boca mirá acomodame la cámara mirá no 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 te puedo explicar mirá mirá lo que es esto mirá lo que es esto mirá lo que es esto no 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 mirá lo que es el fideos cuando lo comas no lo cortes va todo si es largo no lo cortes cuando lo tragas todo mirá 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 te digo el sabor que tiene te lo juro por Dios esto es un milagro de Dios créeme que el sabor es no no querés venir a comer sé que me faltaría cuarentena me faltaría una novia mi loco vos no querés a mi novia mamita si te hago la pastita y me agarrás la masa jajajaja che que buena onda dale che buena onda me agarró la masa porque ahí te mata chicos le mando un saludo buena onda créeme que esto está mirá no 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 pará 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 bueno se me rompió esto chicos les mando un beso buena onda y hagan esta comida que comes con 15 20 pesos mirá lo que es esto o comen 4 o con 100 yo con 100 te hago comer 5 vengan todos pa casa chao comiendo está a las 8 de la mañana acá corzando dios mío que rico están con el vino yo conozco me agarró o wegen Gracias por ver el video